¡Hey! ¿Qué onda bros? Bienvenidos a un videito más de Gamecast MX. Ayer estuve streameando las dos siguientes misiones de Hitman 3, que son Dartmoor y Berlín, Alemania e Inglaterra. Y ayer estuve tratando de ver cómo hacerlas en el cine silencioso. De hecho, no salieron tan mal, pero obviamente para conocer la zona y demás, usé algunos disfraces y demás. De hecho, estuvo bastante cómico esta misión. Pero bueno, vamos entonces ahora a hacerlo prácticamente, ya saben, solamente con el traje que nos dan. En este caso va a ser el traje de la misión. Vamos a hacerlo en profesional, todavía en maestro no he intentado, pero vamos a ver cómo me sale. Más o menos me di cuenta después del stream, estuve jugándola después. Hay algunas zonas donde podemos subir rápidamente y se mueve Alexa Cars Lyle, pues digamos, muy cercano a su oficina. Ya no tenemos el password de la oficina, entonces ya no debía ser tan problemático conseguir el asesino de silencio. Yéndonos hacia este lado. Hay un tubo por atrás de la mansión donde podemos subir exactamente hacia el cuarto de Cars Lyle y cercano a la oficina. Entonces vamos a hacerlo lo más rápido posible. Ya saben que en estas misiones del asesino silencioso, el tiempo cuenta demasiado para la puntuación. Y siempre y cuando no seamos disfraces, no encuentren cuerpos ni nada, estaremos bastante bien. Vamos a irnos de este lado, cuidado con esos jardineros. No voltean hasta dentro de otro rato. Entonces si pasan corriendo aquí, no debería de haber problema. Aquí va a haber un guardia que va a caminar hacia acá, ese que viene hacia allá. Entonces a esta distancia seguramente no me ve. Muy bien, no me ve, no me ve. Muy bien. Si se tardan en pasar ahí, seguramente sí los va a notar. Ahorita ya podríamos subir acá. Porque se va a acercar, pero ya no va a venir hasta acá. Muy bien. Y vamos a caminar sobre ese tubo para irnos directamente hacia el balcón que está allá arriba. Antes de llegar a ese balcón va a haber otro tubo donde vamos a poder subir. Ahorita les enseño por dónde. Vamos a subir, a subir. Justamente ese es el tubo que lleva ese otro balcón. Y recuerden que ahí, cerquita del cuarto de Alexa Cars Light, luego, luego, está la oficina. Entonces está muy sencillo de entrar de este lado. Ya muy pronto me estuvieron escribiendo en algunos videos de Hitman, de los primeros. Para hacer el asesino silencioso de los dos juegos. Entonces voy a estar grabando también esos videos. De hecho, YouTube me borró algunos por lenguaje inapropiado y demás. Ya saben, chingaderas de YouTube. Entonces voy a estar grabando esos videos próximamente. Vamos a meternos aquí rápidamente. Y vamos a pasarnos rápidamente sin que nos noten. Muy bien. Pasamos, pasamos. Ahí. En dado caso de que los lleguen a notar. Lo que van a tener que hacer. Más bien, se para uno de los meseros de repente a servir algunos tragos. Entonces lo que van a tener que hacer justamente ahí. Es distraerlo con una moneda y meterse hacia este cuarto prácticamente rapidísimo. Aquí lo que vamos a hacer. Va a ser aventar una moneda hacia esta parte de aquí. Vamos a agarrar esta de acá. Y ese guardia va a venir hacia acá. Y vamos a agarrar las cosas. Ya saben, vamos a arrastrarlo. Y ahora vamos a esperar a que la señorita Alexa Cars Lyle regrese. Porque ahorita va a bajar. De hecho, ahorita podríamos ir a la oficina. Si no mal recuerdo, es esta puerta de aquí. Y aventarle la plancha a este cabrón. Muy bien. Vamos a arrastrarlo hacia el baúl de acá. Vamos a activar el botón de aquí. Y la contraseña, recuerden, es... Y el código aquí es, recuerden, 1975. Vamos a esperar ahora que Alexa Cars Lyle venga hacia acá. Y entonces prácticamente solamente hay que esperar aquí hasta que entre ella. Ella solita. Solamente hay que recoger el arma de aquí. Ya lo recueguí. Ella solita va a entrar acá. Entonces hay que esperarla aquí. De tal manera que podamos ver cuando entra. Y la asesinemos. De hecho, ahí viene de nuevo. Va a entrar justo a la oficina. Le vamos a arrojar la plancha. Y ya sea que entremos aquí o nos metamos directo. De hecho, por aquí hay una puerta. Para que, cuando esté distraída, la podamos agarrar. Porque ahí corremos el riesgo de que si abre y llega a voltear, nos cache. Y obviamente salga mal. De hecho, ahí el guardia no va a entrar porque se supone que esta es una zona privada. No, 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 no. No, no. ¡Sí! Y ahí la agarramos Vamos a echar el cuerpo Por aquí Y vamos a revisar Para poder salir Sin que nadie nos vea Vamos a usar de nuevo Una monedita Ese es justamente Lo que le decía Que a veces se puede poner ahí Entonces no los va a dejar Cruzar O pasar rápido Vámonos Listo Hay que tener cuidado Con ese guardia Y nos vamos Toda la cornisa Para buscar la salida Y de hecho Con esa muerte También nos van a dar Un pequeño logrito Es uno de los retos Matarla precisamente Allí en su cuarto En ese cuarto También otra manera Es que En vez de meterse al cuarto Ella se pone a hablar Por teléfono Justamente abajo de la lámpara Entonces pueden subir Al segundo piso De esa misma oficina Y cuando ella esté hablando Por teléfono Ustedes con la silenciadora Rompen la Rompen la lámpara Y con eso Aquí tengan cuidado De los guardias De todas las personas Que andan por aquí cerca Ahí ya podemos pasar Nos vamos directo Hacia acá Y ya prácticamente Está terminada La misión Entonces les digo Hay dos formas De hacerlo Miren La voy a terminar Y les enseño El otro método Si es que no quieren esperar Pero es fácil Y ahí tenemos La segunda misión En asesino silencioso Muy bien Vamos a ver Que tal nos fue Ya que prácticamente No hubo cuerpos Encontrados Ni nada Ahí está Maestría de ubicación Asesino silencioso Perfecto Entonces Vamos a ver Que nos Que nos dieron Con estas cosas Una pistola táctica Corredera Personalizada Con silenciador Pues una cadencia Disparo baja Y causa grandes daños Muy bien Ya podemos entrar Desde el invernadero Ya podemos entrar A jardín Como jardinero Muy bien Desde la sala De personal Y eso prácticamente Es para poder conseguir Las otras muertes Y poder entrar Desde otras cosas Entonces vamos Ahora Les voy a enseñar Como Como es la segunda La otra muerte Ay pero creo que ya no se puede Ah no si es esta La otra forma entonces Es recuerden Suben por la escalera Desenfundan su arma Nada más va a cambiar La forma en la que van a escapar Y con esta va a ser Muerte accidental Y les van a dar Igualmente Otro Pequeño logro Vamos a esperar A que venga Ya prácticamente Va a entrar Se va a parar Justo abajo De la lámpara Y en cuanto La tiremos Tenemos que Huir Del lado derecho Ahorita les voy a decir Por qué del lado derecho Les digo que ya más o menos Revisé el mapa De prueba y error Estuve Haciendo algunos experimentos Para poder Hacer estas guías Rápidas Se va a parar Justo ahí Le damos Pum Agarramos la escopeta De aquí Nada más Para sacar Un logrillo Y vamos a bajar Por este lado Rápido Rápido Vamos a bajar Y vamos a treparnos Aquí Porque de este lado Es solamente El lado Donde hay tubo Si se van por el lado izquierdo No van a poder Bajar por este tubo Y ya Nos va por acá Nos tenemos que ir De ese lado Vamos a cruzar Ventana Aquí vamos a descender Para que no nos vea El guardia Que está acá Y vamos a buscar Irnos hacia la salida Que está allá Nada más Aquí vamos a tener Que tener cuidado Con que no nos vean Esos guardias Que están de este lado Y vamos a dejar No nos vean Nos metemos por aquí Igualmente que hay que tener cuidado Que no nos vean Es un poquito más complicado Este escape Pero les van a dar Y les digo Otros pequeños lorites Sube un poquito más rollo Pero prácticamente Se puede hacer igualmente Y a fin Llegamos a el tubo de acá Y aquí Vamos a escapar Por aquí Y salimos De igual manera Hacia el mismo lugar Prácticamente El mismo punto Nada más que tener cuidado Con nuestros policías Aquí ya viene uno caminando Vamos a quedarnos por aquí Y vamos a escapar Por el mismo lugar Ya se viene para acá Listo Vámonos Vámonos Muy bien Y así tienen Los dos métodos En la misma área La lámpara Y asesinarla también Dentro del cuarto Oscuro Y vean Prácticamente me van a dar Exactamente el mismo puntaje Nada más van a cambiar Las formas en las que La matamos Está Asesino silencioso Ya teníamos ese record Y demás Y es prácticamente Muerte accidental Listo Y ya tenemos ahora El vial sedante Ya tenemos ahora El vestuario Y así es como pueden También estar subiendo De niveles Matándola de diferentes Maneras y demás Pero Ahí está chicos Espero si les haya gustado Este video Esta guía De asesino silencioso En Inglaterra Para Hitman 3 Nos vemos En los próximos videos Papus El próximo va a ser Esta Que prácticamente Estoy investigando Cómo poder matar A los cuatro Con solo traje Ingresando al bar Ya sé cómo matarlos En asesino silencioso Pero lo que no me sale bien Es meterme al bar Entonces Prácticamente Sin que me detecten Ya sé cómo eliminar A los cuatro A los cinco Perdón Pero habrá que ver Cómo me sale Entonces ese es El próximo video Para el canal Entonces nos vemos Chicos Cuídense mucho ¡Suscríbete al canal!